¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes, bienvenidos a la central de informaciones a través de RPP Televisión. Les saluda Carlos Villarreal y vamos de inmediato con la información. La nota del día, señores. Hace unos minutos nada más, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial contra la disolución del Congreso presentada por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olechea. Ahora, cuatro votos a favor de declarar justamente infundada esta demanda, tres en contra. A favor estuvieron Carlos Ramos, quien fue el autor de la ponencia, Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa y Manuel Miranda. Ahí están los cuatro. Los tres que votaron justamente en contra de la constitucionalidad de la disolución del Congreso fueron el magistrado Augusto Ferrero, además de Ernesto Blume, quien, ustedes recuerdan, fue titular del Tribunal Constitucional y José Luis Sardón. Habrá pronunciamiento en breve justamente del Pleno del Tribunal Constitucional. Reconectamos opiniones. Estamos en comunicación con Rosa Bartra, integrante de la Comisión Permanente del Poder Legislativo. ¿Cómo está, señora Bartra? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Gracias a usted por la oportunidad. Bueno, me imagino que esta decisión del Tribunal es para usted, o para quienes defendieron justamente la demanda competencial, un golpe muy fuerte, ¿o no? Para quienes defendemos la Constitución. Porque la Constitución, Carlos, no es lo que el Tribunal Constitucional dice que es. Es lo que verdaderamente es. Y esta es clara y expresa con respecto a que nuestro Estado se organiza a partir del principio de separación de poderes. ¿Y qué significa eso? Que las funciones estatales se especifican en poderes públicos y órganos constitucionalmente autónomos con competencias específicas, Carlos, eso hay que recordarlo. Y estas competencias no pueden ser objeto de interferencia, ni menoscabo, por ningún poder público u otro organismo constitucionalmente autónomo. El Congreso, Carlos, y debe recordarlo, usted debe recordarlo, toda la población tiene la competencia exclusiva de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y también de otorgar o no la confianza al presidente del Consejo de Ministros. Y esas decisiones se adoptan con el voto del Pleno del Parlamento, sin que el Ejecutivo pueda, ni deba, mucho menos, interferir en el proceso de elección e interpretar el pronunciamiento del Congreso. Ahora, en los fundamentos explicados por quienes respaldaron la ponencia del magistrado Ramos, se señala que, bueno, no ha habido, en este caso, interferencia en la facultad del Congreso, sino, pues, una decisión del gobierno de verificar la transparencia en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué opina usted? Insisto, el Congreso tiene la competencia exclusiva de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. También tiene la competencia exclusiva de otorgar o no la confianza entre el Consejo de Ministros. Y eso se vota, se vota, se decide con el voto del Pleno del Parlamento. El Ejecutivo, señor, no puede interferir en un proceso de elección ni interpretar el pronunciamiento del Congreso. Hoy, es verdad, una estrecha mayoría del Tribunal Constitucional dice que eso no es así y que el Ejecutivo puede interrumpir la elección de los miembros del TC y también interpretar de negada la confianza, aunque esta haya sido dada. Sí, mire, hay una mayoría cómplice de miembros del Tribunal Constitucional dice que eso es correcto. A nosotros, como demócratas, solo nos queda seguir trabajando y cada vez más duro para que se recupere por completo lo que es nuestro Estado. Un Estado de derecho, un Estado constitucional, en el cual el equilibrio de poderes, sin interferencias de uno por el otro, debe ser plenamente observado. Para mí, Carlos, hoy es un día de luto para la constitucionalidad. Una última pregunta muy concreta. ¿Qué puede generar esto? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Qué tipo de precedente puede establecerse a partir de hoy, a su criterio? Importantísima su pregunta. Significa ahora que a partir de esta mínima mayoría, de esta mayoría tan estrecha que ha votado a favor de que el señor Vizcarra o el presidente, sea quien fuere, puede ir en contra del texto expreso de la Constitución, abre un precedente nefasto. Atenso a todos los demócratas de nuestra patria. Gracias a la doctora Rosa Bartra, integrante de la Comisión Permanente del Congreso, por su opinión tras la decisión del Tribunal Constitucional. Hay un tuit del presidente de la República. Se los presentamos en estos momentos, amigos televidentes. Ahí está. La actuación de este gobierno es y ha sido siempre respetando la Constitución. La decisión tomada el 30 de septiembre del 2019 es una muestra de ello. Hoy el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Carta Magna, ha cerrado este capítulo. Sigamos trabajando juntos. El hashtag, el Perú primero. Este es el tuit del señor presidente de la República, Martín Vizcarra, tras la decisión en el TC. Pero además hay un tuit de Pedro Lechea. Ahí está, presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Cumplí con mi deber al no dejar indefensa la institucionalidad del Congreso de la República. Luché para que prevaleciera en la Constitución y la separación de poderes frente a meras voluntades políticas. Este es el primero de tres tuits del señor Lechea. A ver. Felicito a los magistrados Blumes, Sardón y Ferrero por ser firmes en su defensa del Estado de Derecho y la democracia. Acataré la sentencia. Será la historia quien juzgue la decisión adoptada el día de hoy. Vamos con el último tuit. A ver. Son tres los tuits que ha escrito Pedro Lechea en su cuenta respectiva, luego de conocer la decisión del Tribunal Constitucional. Ese es el primero. Bueno, él señala pues que va a respetar esta decisión. No queda otra porque ya es última instancia. Mantengo la esperanza de que el Perú sea un país donde los ciudadanos se deban a la ley y no a personas. Muy bien, señores.